La Perla del Norte La Perla del Norte tiene mil historias que nadie nos saca de nuestra memoria Es un patrimonio de nuestra nación Cune Santander y la Constitución Recuerdo de esta infancia a los abuelos los partidos de fútbol por la tarde amanecería aquellas navidades con ambiente prendido e inolvidable y esa Libertadores recibe a los viajeros y yo no me olvido de esos toques roqueros de esos viejos amigos que hace tiempo se fueron de La Perla Cúcuta, Cúcuta Esta es mi tierra y la quiero de verdad Los años a ti no te pasan jamás Cuando me alejo de tu tierra te extraño y no permito que nadie te haga daño No, no, no Tobito de fútbol al estadio llegamos, General Santander en la tribuna estamos Aunque ganes o pierdas, a tu equipo alentamos en la perla Esta es mi tierra y la quiero de verdad, los años a ti no te pasan jamás Cuando me alejo de tu tierra te extraño y no permito que nadie te haga daño Esta es mi tierra y la quiero de verdad, los años a ti no te pasan jamás Cuando me alejo de tu tierra te extraño y no permito que nadie te haga daño Ahí está la perla rockera, Cúcuta, te queremos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!